¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy tenemos un nuevo vídeo de Call of Duty Mobile y es que hoy os traigo todas las noticias que han salido de la temporada 4 que sale la semana que viene. Pero antes de empezar con las noticias, agradecería que te suscribieras, dejaras un pedazo de like y te unirás al sepidor de Discord que lo tienes en la descripción. Y ahora sí que sí, empecemos porque lo primero que tenemos son estas imágenes donde podemos ver a 3 de los personajes que vendrán en el pase de batalla, que son una skin de Pharah, un nuevo Ghost y después tenemos a este otro personaje de la izquierda que de momento no sé el nombre porque la traducción era Cucaracha y no creo que se llame Cucaracha este buen hombre. Y luego tenéis esta otra imagen que realmente son de Ghost y de Pharah para que las veáis mejor con mejor calidad. Después tenemos nuevo vídeo sobre uno de los nuevos mapas que va a venir en esta temporada 4, mapa multijugador que se llama Candot Hideout y que si os soy sincera no tenía ni idea de este mapa, nunca lo había visto, pero al parecer es su mapa que salió en el Modern Warfare 2019. Seguimos con los mapas porque tenemos por aquí el otro nuevo mapa que ya os lo dije hace un tiempo y que es el mapa del desierto llamado Satélite y también podemos ver ahora mismo un vídeo de cómo sería el nuevo modo guerra en el que seremos 12 contra 12 y donde podremos coger para movernos más rápido que si tanques, coches y motos entre otras cosas. Y el modo básicamente pues consistirá en conquistar las diferentes posiciones como estáis viendo en el vídeo. Después han sacado un vídeo del nuevo arma, el Sniper Korska, que es el arma que podremos conseguir totalmente gratis en el nivel 21 del pase de batalla y que parece que apunta rápido y da pocos hit markers, así que parece que se tiene buen Sniper, aunque evidentemente habrá que probarlo en Ranked y demás. Después tenemos foto de la nueva lobby de la temporada 4 y también este vídeo donde podremos ver cómo será el nuevo torneo, que creo que es la Liga de Pioneros, que será semanal y donde nos darán diferentes recompensas cada semana y donde también podremos conseguir el ansiado camuflaje, este animado rojo que está brutal. A continuación tenemos a dos personajes legendarios que vendrán en roleta muy seguramente. Uno es el personaje de Phantom o Siris con el arma cuerpo a cuerpo Kali y el otro Overlight Marauder con la MX9 legendaria Exostatic. Y chicos, ¿os acordáis cuando en la temporada 3 os dije que en la temporada 4 Activision se iba a centrar más en el Battle Royale? Por aquí tenemos vídeo del nuevo modo de juego que se llamará Tormenta de Arena y como veis jugaremos solamente en un espacio del mapa que evidentemente pues está todo ahí como la Tormenta de Arena y demás, así que veremos a ver si el modo está divertido. Y antes de empezar con el cambio de balance, ha nerfeado una de las ventajas que para mí ha ido muy bien y que además lo he utilizado en bastantes clases porque digamos que era como la ventaja secreta que nadie se ponía y funcionaba muy bien y es la ventaja desactivar a la que le han limitado las partes del cuerpo requeridas para que el efecto se active cuando está equipado en un fusil. Y dicho esto, vamos a ver todos los cambios de balance que vienen esta temporada y donde muchas de las armas os van a sorprender bastante porque creo que no las he visto nunca en un cambio de balance y fíjate que llevo mucho tiempo subiendo Call of the Mobile. Así que no me voy a enrollar más y vamos a empezar con ello porque la primera es el subfusil PDW57 al que le han aumentado el multiplicador de daño a los brazos y al pecho. Después también le han mejorado la dispersión de las balas así que será más precisa. Le han aumentado el multiplicador de daño a las piernas de 0,9 a 1 y por último le han mejorado el daño entre los 6 y 9 metros. La segunda arma que han mejorado es la escopeta shorty a la que le han mejorado la dispersión de las balas así que también será más precisa. Y ojo que viene una de las armas que esperaba menos que estuviera aquí, es la que he dicho que nunca he visto ningún cambio de balance, un arma maltratada de la que todos se han burlado y de la que cuidado esta temporada que la han mejorado muchísimo y espero que la veamos más por ranking y es que estamos hablando de la Chikom chicos, sí de la temida Chikom a la que le han subido el multiplicador de daño a la cabeza de 1.4 a 1.6, el multiplicador de daño a los brazos de 1 a 1.3, el cargador predeterminado pasa de las 33 balas de base a las 39 y también en los accesorios de cargadores ampliados le han mejorado de 39 a 45 y el otro le han mejorado de 45 a 51. Por último el daño de base pasa de los 27, 24, 20 y 17 a los 28, 25, 20 y 17, digamos que los dos últimos lo han dejado igual y los otros le han aumentado un puntito, así que la Chikom por aquí muy mejorada. El resto de armas mejoradas básicamente son todo ametralladoras ligeras y es que nos quejamos mucho que se han centrado mucho en las últimas temporadas en los fusiles de asalto, subfusiles, o sea digamos enfrentamientos de muy cerca entonces claro, las ligeras no las utilizaba nadie, así que en esta temporada les han mejorado a todas la misma característica que en este caso ha sido el tiempo de apuntado y concretamente sean y concretamente las ligeras a la que se le han subido es la S36, la UL736, la M4MLG, la Chopper, la Holger, la ADES y la PKM y después de ver los bufeos vamos con los nerfeos que simplemente han sido dos el primero es el Zomper al que le han bajado el daño explosivo de los 160 a 150 y le han nerfeado también el tiempo de cambio de bala. Por último tenemos nerfeo a una de las armas más chetadas para mí, la mejor del juego aunque creo que va a dejar de serlo en esta temporada y estamos hablando evidentemente de la kilo 141 a la que le han bajado el multiplicador de daño a la cabeza de 1.5 a 1.4 y el alcance se lo han nerfeado también y pasará de los 16, 26 y 45 metros a los 16, 23 y 38 metros así que a ver si por fin se nota este nerfeo porque la kilo sí que es verdad que la nerfearon en la temporada 3 pero digamos que no se notó prácticamente nada incluso parecía mejor que antes así que espero que con este cambio de balance pues bueno sobre todo la kilo y demás se note su nerfeo y veremos esa chicón porque tengo muchas ganas de probarla con todo lo que le han mejorado así que chicos espero que se haya molado y nos vemos en la próxima, adiós